Como la nieve no es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, tampoco el olor es para los necios. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate del segundo año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el literal C, que tiene que ver con el 3.9 ángulo entre rectas y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vaya acomodando en su casita. Calcula el ángulo formado entre las rectas LSU1 y LSU2, lo que tenemos acá en nuestra pantalla, medido desde LSU1 al LSU2, aproxima hasta las décimas. Ahora, para poder calcular ese ángulo formado hay que tener presente la siguiente presión, a que nosotros digamos tangente de alfa va a ser igual a MSU2 menos MSU1, ¿entre qué? Entre 1 más MSU1 por MSU2. Hay que tener presente esa expresión. Para MSU1 y por MSU2 tiene que ser diferente de menos 1, no hay que perder de vista eso. Ahora, entonces venimos nosotros y vamos a identificar primeramente quiénes son la pendiente. En el caso de la primera recta, mi asistente, en este caso según lo que tenemos acá, no hay que perder de vista de que es de la forma Y es igual MX más B, donde M sería la pendiente. Ahora bien, venimos nosotros y vamos a decir, si identificamos, en este caso la pendiente es 4, entonces vamos a decir MSU1, porque nos estamos refiriendo a la recta 1, es igual a 4, ahí lo tenemos. Mientras que MSU2, porque nos estamos refiriendo a la recta 2, en este caso, ¿de cuánto sería? Aquí lo tenemos, MSU2 es menos 5, o sea que la pendiente de la segunda recta es menos 5. Ahora, luego venimos nosotros y decimos lo siguiente, vamos a decir, tangente de alfa igual, ¿quién es MSU2? Aquí lo tenemos, es menos 5, menos, y MSU1, ¿quién es? Es 4, ahí lo tenemos. Lo vamos a dividir entre 1, estamos sustituyendo, más MSU1, que en este caso sería 4, multiplicado por MSU2, que en este caso sería menos 5, ahí lo tenemos, mi asistente. Ahora, luego venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente, vamos a continuar aquí abajo, tangente de alfa va a ser igual, menos 5 menos 4 es menos 9, porque signos iguales se suman y se mantiene el signo. Luego decimos acá, entre 1, más por menos da menos, 4 por 5 es 20, ahí lo tenemos. Luego aquí podemos decir nosotros lo siguiente, tangente de alfa va a ser igual, menos 9 entre 1 menos 20, ese va a ser igual a menos 19. Luego venimos nosotros y decimos lo siguiente, teniendo ya esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente, vamos a despejar lo que es alfa, ¿cómo? Tangente lo vamos a pasar al miembro derecho y pasaría como tangente a la menos 1, entonces me quedaría alfa va a ser igual a tangente a la menos 1, ¿de quién? A que nosotros digamos, menos 9 entre menos 19, ¿y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a, que nosotros digamos, Venimos nosotros y vamos a decir que va a ser igual a, menos entre menos da más, me va a quedar positivo, o sea, 9 entre 19, ¿qué te parece mi asistente? Y lo dejamos así en paréntesis, entonces decimos nosotros acá, a alfa va a ser igual, venimos nosotros y decimos, segunda función, shift, tangente, me va a parecer tangente a la menos 1, y luego digitamos 9 19 de alfa, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, nos vamos a dar cuenta que eso va a ser igual a 25.34617594. Ahora, aquí hay un dato muy interesante mi asistente, hay que tener presente lo que le vamos a explicar a los chicos. Ahora, si los chicos observan allá en su casita, se darán cuenta de que les dice el problema de que aproxima hasta qué? Aproxima hasta las décimas. Ahora, si venimos nosotros y aproximamos hasta las décimas, nos vamos a dar cuenta de que me estoy refiriendo hasta acá. Ah, pero el que sigue es menor que 5, por lo tanto no se puede aproximar lo que es la décima, entonces la respuesta nos quedaría que alfa va a ser igual a 25.3. ¿Y estaríamos hablando de qué? Estaríamos hablando de grado. Y esta sería la respuesta del literal C. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.